Porque mi nena es una loca. A ver, baila como Michael Jackson, Chuli, así te filmo. No toca, Maru. Chuli, baila como Michael Jackson. Así baila Michael Jackson. Bonita la nena. La nena es una loca. Hola, Pipi. Hola, Pipi. No, Chuli. ¿Me dejas arrancarte los pelitos un poquito? Hay que arrancar los pelos a la nena, eh. ¿Me dejas arrancarte? No. ¿Quién es un poquito? ¿Quién es un poco más? ¿Quién es un poco más? ¿Quién es un poco más? ¿Quién es un poco más?